En medio de la tarde el señor Martín de Laúlde fue recreaturado en una casa de familia y ahorita se encuentra aquí en la policía, lo han introducido adentro y él está de una polera, de un chorro y de chinela para entrar a la ducha y está un poco de arboncito y bueno, no nos permite más entrar porque hasta que llegue el señor Lino y todo el gobierno aquí a la ciudad de Magdalena. Profesor, por favor, cuéntenos un poquito, ¿en qué casa estaba? ¿De quién era? ¿Él estaba solo? No, no, el señor Martín de Laúlde se encontraba en una casa de familia, en una casa de familia de gente que se dedica al comercio, gente que supuestamente se dedica al comercio, al frente del mercado central, en la calle 18 de noviembre, de gente que estaba haciendo su operativa, se nos vio aquí y bueno, y se llegó a capturar al ciudadano peruano, ¿no? A las cuatro y media hicieron su entrada al municipio. Hola. Profesor, profesor, ¿y él estaba herido? ¿Estaba herido? ¿Usted cómo lo vio? No, el señor Martín de Laúlde no lo hemos visto físicamente, simplemente vimos el rostro y vimos cuando lo introducían a la movilidad y cuando lo introducían a la celda de acá de la policía rural, ¿no? Procteriza acá de Magdalena. Profesor, ¿todavía no ha llegado el ministro entonces? ¿Se está esperando a que llegue él para dar la conferencia? Sí, 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 según información del general que está en cargo de la comisión de inteligencia, el señor Martín de Laúlde está por llegar aquí a la ciudad de Magdalena, él va a dar sus versiones sobre estos tratados que están realizados aquí en Magdalena.